Muy buenas noches. Pues el día de hoy la conversación tiene un invitado muy especial. Por aquí han acudido a nuestra invitación muy amablemente embajadores, mujeres activistas de género, creadores. Pero esta noche tenemos a una figura muy especial de la cultura mexicana, yo diría que de la cultura internacional, que tiene una experiencia profesional y de vida, siempre muy involucrada con la cultura. Se trata de Enrique Vargas Flores, él es actualmente coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano en la Secretaría General Iberoamericana, que es esta entidad treintañera, va a cumplir treinta años de seguir, de organizar las cumbres iberoamericanas y muchos proyectos de desarrollo cultural para la región. Muchísimas gracias, Enrique, quizás con nosotros. Muchas gracias a ti, Enrique. Muchas gracias, por supuesto, a todo este proyecto de diplomacia cultural de México. Y la verdad que es un privilegio poder estar esta noche conversando aquí contigo. Bueno, esperemos que se vaya relajando un poquito el ambiente y que el diálogo entre los dos, Enrique, no sea tan formal. Podríamos haber invitado a otro, Enrique, quizás Enrique Krause, pero no se echaría a perder el diálogo, la verdad no funcionaría. ¿Cómo ves? Bueno, yo no soy historiador ni soy divulgador de la historia, entonces no, no, creo que me costaría un poco de trabajo, digamos, entrar a esa discusión, pero siempre, sería interesante escucharlos. Bueno, mira, aprovechando el comentario, una es la idea de México que uno puede extraer de la lectura, por ejemplo, de la obra historiográfica de Enrique, quien es un egresador del Colegio de México, muy ameritado, porque la historia de México está contada como por sexenios, lo cual es un poco difícil de realizar. Y a propósito, quería yo comenzar esta entrevista preguntándote, ya no por la idea de México, de Krause, ni nadie más, sino por la tuya propia. ¿Cuál es tu idea de México? ¿Qué es hoy México para ti en el mundo? ¿Qué es la cultura mexicana? Es un país tan vasto, con tantas regiones, con tantas lenguas originarias, que daría la impresión en este momento de gran agitación internacional. Es tan demasiado que casi se desparrama por el mapamundi. No habría un México, sino muchos Méxicos desde mi punto de vista. Pero tú, desde ese mirador privilegiado de Madrid, porque por eso titulamos esta conversación como sobrevenida de la Puerta de Alcala, tú tienes muchos años en Madrid. ¿Qué idea te has forjado en los últimos años, ya no digo década, sobre México? Bueno, yo en estos años he confirmado algo que intuía y que venía yo pensando desde siempre, y hago mías las palabras del escritor chileno Roberto Ampuero. México es infinito. México es infinito, pero además, en estos últimos años, creo que cuando íbamos saliendo de ese permanente laberinto, en el que de manera muy cómoda nos habíamos ubicado, creo que estamos volviendo, estamos volviendo al centro del laberinto. Creo que no hemos sabido aprovechar los buenos momentos y los grandes momentos de reflexión y los grandes aportes de la clase intelectual, y sobre todo de una sociedad muy sabia, y que se maneja también con profunda intuición, pero con una gran sabiduría. No hemos sabido aprovechar, digamos, en un discurso constructivo, mucho más constructivo. México está definitivamente, y esto puede sonar a lugar común, pero México está llamado a hacer otra cosa. México está llamado a grandes aventuras, a grandes ligas, y sobre todo a ejercer un liderazgo adentro y afuera de otras características. Y yo creo, y no me es grato decirlo, que por un lado somos infinito, pero también por otro lado le vamos nosotros poniendo, nosotros mismos le vamos poniendo finitos, finitos permanentes. Y de ahí esta idea del sexenio, de que todo se tiene que reinventar, y de que la memoria o el ejercicio de la memoria se agota porque ya viene el proceso electoral, o ya viene un relevo o un cambio de administración. Los procesos históricos para nada son de seis años. Esto querría decir que no sabemos los mexicanos vivir tiempos largos porque ha sido el presidencialismo tan contundente que marca una época, que marca, que inunda prácticamente todo. Probablemente es eso. La omnipresencia de los presidentes de México en la vida cultural, la vida económica, la vida política es muy grande. Si uno observa a otros sistemas políticos, estoy pensando en el alemán, incluso el italiano, y no se registra, digamos, una marca país tan marca presidencialista, pero pues eso tiene que ver con nuestra historia política y con una muy particular arquitectura que fuimos adquiriendo con el tiempo. En tu largo recorrido por la gestión cultural, los derechos culturales, tú has participado en la elaboración de leyes como la ley sobre el comento al libro y la lectura. Fuiste nominado en el 2000 como candidato a diputado federal por el Partido Democracia Social, lo cual te da también un nivel de conocimiento de México, del México anterior a que fueras a recibir a Madrid. Pues muy específico, prácticamente has estado en todas las entidades culturales importantes de México, en el CONACULTA, te desempeñaste como coordinador de cultura en tres espacios delegacionales de la Ciudad de México. Siempre has estado muy vinculado al tema de la gestión cultural, a la defensa de los derechos culturales, y podría decir que no hay proyecto en México que no haya pasado por Enrique Vargas. Yo creo que cuando se escriba la crónica de la historia de la cultura mexicana desde esta perspectiva, tu nombre va a estar ahí inequívocamente y eso, digamos, de eso hay muchos testimonios. En el conjunto iberoamericano, en el conjunto de los 22 países que forman la región, de países que hablan español y portugués, ¿cómo aparece México? México solía ser una especie de líder, como tú lo mencionabas, en América Latina. De hecho, se nos ha reclamado que no sigamos, que hayamos abandonado la región durante mucho tiempo. Por tanto, negociar con el norte, descuidamos el sur. ¿Cómo aparece México en ese territorio, en esa región? ¿Qué importancia tiene su gestión? Yo entiendo que el espacio cultural iberoamericano dentro de la CEGIU promueve una veintena de proyectos importantes en los que México participa. ¿Cuál es la importancia de la presencia de México en estos proyectos culturales internacionales? Bueno, a ver, yo, la primera parte de tu pregunta, Enrique, yo creo que México tiene un liderazgo nato, pero este liderazgo hay como cualquier planta, hay que regarla todos los días y hay que accionar alrededor de ello. No puede uno nada más vivir, o la política cultural no puede vivir de un recuerdo o de un proceso que fue muy favorable para México. Yo diría que prácticamente el proyecto revolucionario y las instituciones culturales que nacen de él y la enorme influencia que México ejerció durante el siglo XX, no nada más en América Latina, sino los principios estéticos en la poesía, en el cine, en el lenguaje, en, por supuesto, en la literatura y en tantos campos, en todas las artes plásticas, en el muralismo, o sea, todos estos movimientos, por supuesto, que influyeron muchísimo en el mundo. Y digamos que a partir de los años ochenta en México, cuando hay una lógica, por supuesto, de una clara internacionalización que viene un momento muy importante para México, donde sigue ejerciendo esa influencia, en la famosa década perdida, cuando el mundo estaba en una decadencia y en un gran problema económico y, por supuesto, producto de la caída de los precios del petróleo, etcétera, etcétera. En ese momento nace el CONACULTA. En el año ochenta y ocho, finales de los años ochenta, nace el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que sin duda alguna y nadie le puede quitar el lugar, ha sido una institución paradigmática en el mundo de cómo el Estado debía de estimular y de apoyar y de generar, digamos, condiciones para una ciudadanización, para un ejercicio de los derechos culturales, etcétera. Se crearon instituciones favorables, muy importantes. Por supuesto, uno puede dejar de lado el papel que las universidades han jugado en esto. La UNAM, principalmente, ha jugado un papel fundamental, pero también el Politécnico Nacional, con la creación del Canal 11 y con tantas instituciones que hacían esta labor de la difusión cultural en México. Sin embargo, ¿en qué estamos el día de hoy? ¿Dónde está México? ¿Cómo lo podemos ubicar? Y yo diría que, básicamente, en los últimos doce años, sí hay un desdibujamiento. Hay un desdibujamiento porque México, seguramente, no ha sabido interpretar los nuevos tiempos, no ha sabido interpretar la última generación, no ha terminado de entender lo que significan los procesos de digitalización y de los procesos de ciudadanización y digitalización, que van tomados de la mano. Los procesos de la comunidad y de los procesos de cultura comunitaria. Esto se está ahorita, digamos, explorando y se está avanzando, pero pareciera que hubo como un divorcio entre un discurso y una acción del Estado y en un diálogo claro con la sociedad y con los creadores, parece que se desdibujó. Por supuesto, la creación de las leyes, tú mencionaste, yo he podido participar, por supuesto, en la formulación de varias leyes. También en los años 80, justamente con la creación del CONACULTA, nació la primer ley de cultura como tal en México, que fue una ley del Estado de Guerrero. No es ajeno esto porque no llegó la ley de cultura y desarrollo, que también tuvimos nosotros que trabajar en ella, en la Asamblea Legislativa, en la segunda legislatura hasta el 2003. Entre el 88 y el 2003 se dan de manera muy incipientes la creación de secretarías, consejos de cultura en los estados. O sea, este llamado de la federalización de la cultura, no la centralidad. Pero hoy pareciera que estamos nuevamente con una permanente tentación de una centralidad cultural en México. Entonces, hay instituciones, hay leyes, y esta proyección de México hacia afuera, y el papel que México debe de jugar. A ver, somos el país número uno de hispanohablantes. Bueno, pues pareciera que no hay una correspondencia entre esos números y el nivel de influencia que hoy debería de estar ejerciendo México, y sobre todo, de diálogo con otras culturas. Parece ser que en ese infinito en el que yo hablaba, o en esa espiral, pues estamos otra vez hacia adentro. Bueno, ahora, yo te he escuchado en alguna ocasión hablar de que a México, este México al que te refieres, en las últimas décadas, digamos, las últimas tres o cuatro décadas, se involucró en una especie de degradación cultural, de transformación cultural, muy en el sentido antropológico, para pasar de una manera franca e intensa a la cultura del consumo, al consumismo. El desarrollo o los desarrollos que fomenta una economía como la que privó en los últimos 30 años en el mundo, nos hizo a los mexicanos alterar, de alguna manera, a nuestros patrones, e ir generando algunos estereotipos sobre los estereotipos que ya teníamos. Me explico, por ejemplo, el tema del Día de Muertos, que es un tema tan caro a nuestra cultura, es una festividad muy importante, está en la esencia de la cultura milenaria de México. Cuando vienen, hace unos años, a filmar al Centro Histórico la película de SPECT 007, que justo transcurre en un Día de Muertos, con un gran desfile en el Centro Histórico, y los helicópteros, y los balazos, y las calladoras y demás, se inicia la promoción de un estereotipo sobre una festividad tradicional. El Día de Muertos nunca fue un desfile por las calles. El Día de Muertos fue el momento del recogimiento en la intimidad de los altares familiares dedicados a los difuntos de cada quien. Y a partir de esa película, El Día de Muertos es otra cosa. De tal suerte que la estamos promoviendo, no de acuerdo a nuestros orígenes, sino de acuerdo a SPECT 007. Es decir, ya la imagen que estamos proyectando en México, a partir de hacer desfiles en algunas ciudades del mundo, ya no forma parte de nuestra tradición, ya es otra cosa. Un segundo ejemplo, pidiendo que nos des tu comentario sobre esto, porque es uno de los dilemas que tenemos en la promoción de lo mexicano. ¿Hasta dónde llega y hasta dónde termina este concepto? El tema de Frida, de la fridomanía tan llevada y traída. Hace más de 20 años, Carlos Monsiváis publicó un texto bastante lúcido sobre los orígenes y el desarrollo de la fridomanía. Y decía Carlos que la invención de la fridomanía corrió a cargo de la propia Frida, porque Frida montó toda una agenda personal en la que era previsible la promoción masiva que se está haciendo de su obra, pero sobre todo de su presencia como mujer artista al lado de un macho mexicano moralista famosísimo como era Diego Rivera. La fridomanía, se pregunta a Monsiváis, ¿dónde nació? ¿Cuándo se devolvió un artículo de marketing? Y cuenta una historia bastante interesante. Carlos dice que en la fridomanía comenzó la promoción internacional de Frida, de la imagen de Frida. Comenzó en Estados Unidos entre las comunidades de migrantes, sustituyendo a la Virgen de Guadalupe con Frida. Frida funcionaba como la madre protectora de los migrantes, en donde empezó a exhibirse profusamente la imagen de Frida fue en Estados Unidos y en las comunidades de mexicanos que la acogieron como una protectora junto a la Virgen de Guadalupe o después de la Virgen de Guadalupe. A mí me hizo recordar este artículo, las reflexiones que dedica Jules Michele en la Francia medieval sobre las brujas y su función de protección con el campesinado pobre. No me refiero a Frida como la imagen de Michele, pero siempre hay en la sociedad figuras que cumplen este rol. Y después Frida aparece, se hace la primera exposición internacional no sé dónde y Frida ya no es ajena. Frida ya es una marca. Frida está en todas partes. Casi en algunos lugares, museos o espacios de cultura. Sería muy raro encontrar un letrero que dijera aquí no exhibimos a Frida, como ocurrió con Hemingway en París, en cualquier lugar decía aquí estuvo Hemingway en Tata Tata. Un día entró en una librería en París que tenía un letrero que decía aquí no estuvo Hemingway. Nos pasa eso con Frida, se volvió una imagen de consumo y después asociada al feminismo. Entonces, de los migrantes, vino a significar la protección, de la función protectora con los migrantes viene a ser la inspiración de la causa de las mujeres porque Frida al final es la mujer adolorida, Frida es la mujer poco víctima de su marido macho y bueno, y la reivindicación de ella viene por ahí. ¿Qué opinas de esto? Tequila, pues ya también entró en ese proceso, ahorita tenemos unos líos muy grandes en los litigios internacionales con con el tema de la protección del tequila, de la denominación de origen, hay mucha falsificación y estamos teniendo una especie de saqueo o de reelaboración de nuestros símbolos que a esto me refiero con los estereotipos porque son los estereotipos del consumo. Ya vinieron también productores de China a Michoacán para para reproducir las guitarras famosas que ahí se fabrican. Podemos seguir, perdón por la extensión, pero es todo un problema. Podemos seguir promoviendo esta cultura mexicana que ya no es tan mexicana o qué debiéramos promover, cómo debiéramos promover. ¿México es esto? Sí, México es eso y es mucho más, pero creo que tú pones dos ejemplos clarísimos. El ejemplo del Día de Muertos y el ejemplo de Frida claramente son una consecuencia de la sociedad de consumo en la que nos volvimos. No podemos negar que las clases medias mexicanas en los últimos años, por supuesto, cambiaron sus formas y hábitos de consumo de una manera absolutamente drástica y además esto es una, viene directamente relacionado con el TLC, incluso hasta los hábitos alimenticios. Sustituimos la comida de los domingos por ir a mal comer, comida rápida, en platos de plástico, en un centro comercial donde vamos a ver vidrieras o aparadores y no tenemos el dinero para comprar lo que hay del otro lado de ese cristal, pero sí, somos aspiracionales y vemos que queremos. O llega el buen fin y compramos una televisión a 90 meses, como está sucediendo en estos momentos. Somos una sociedad de consumo, lamentablemente. Ahora, los símbolos no son estáticos, yo creo que los símbolos por supuesto son cambiantes, son dinámicos y la sociedad mexicana está llena de símbolos y de simbolismos y además con una necesidad permanente de agarrarnos de ellos, de utilizarlos, de apropiarnos, ¿no? y ahí podemos hablar de muchos otros estereotipos. Podemos hablar desde los años 60 y 70 con el santo, podemos hablar, vamos, de muchos estereotipos que hemos recurrido y que son producto también del cine mexicano desde los años 40. Podemos hablar claramente de muchos ejemplos que también exportábamos en aquellos años. Entonces, no es tan reciente, pero sí vamos a hablar específicamente del Día de Muertos. El Día de Muertos sí era una tradición y eso lo dicen claramente los investigadores, todos los antropólogos que están dedicados a estos estudios, tienen claramente los registros de dónde viene, cómo viene, cómo se festejaba, cómo se celebraba o cómo se conmemoraba desde la intimidad. No hace muchos años se decía vamos a Miski, Milpalta, la gente que vivía en la Ciudad de México o vamos a ver los altares que se empezaban a poner en las delegaciones políticas, que eso tampoco, ahora alcaldías, que eso tampoco es una tradición ancestral ni mucho menos. El desfile es fomentado, pagado, financiado y todo desde el gobierno. Es así de claro. Se convirtió en una política del gobierno en turno y le han sacado cierta rentabilidad y cambian esos valores estéticos que finalmente son, bajo un principio, son los mismos que hoy, se entiende que eso es el Día de Muertos y no necesariamente es, pero la gente está cómoda con eso. La gente está cómoda, la gente ya no discute hoy si, en términos generales lo digo, si es un Halloween o si es el Día de Muertos. Yo me acuerdo perfectamente bien que en las escuelas se decía, aquí no se dice Halloween, se habla de Día de Muertos o si vas a Janitzio, si vas a Pascua o vas a Las Buenas el Día de Muertos y era tal. Ahora, también se le ponen en los altares la comida que ni siquiera probaba el famoso difunto, echamos mano de los lugares comunes que siempre tiene que haber o se le ponen los cigarros faritos o los delicados que ni siquiera fumaba pero se le ponen ahí. ¿Por qué? Porque se convierte ya en una estética general. Con respecto a Frida, yo creo que sí, yo creo que Moinsiváis lo documenta y lo narra bien pero hay razones comerciales muy fuertes de fondo y fue Lola Olmedo la primera que empezó a comprar y a recabar a partir de que Madonna compra el primer cuadro a ese sobreprecio o a ese precio digamos logrado en el mercado internacional Lola Olmedo que por supuesto fue también rival de Frida Kahlo entendamos lo que estoy diciendo pues dejó aparte todo eso y dijo a comprar a recabar toda la colección o todas las piezas que convengan o que estén en el mercado de Frida y se logró integrar una colección muy importante administrada por el Fedeicomiso del Banco de México al igual que la colección de Diego y eso no quita por supuesto ni el valor estético ni el discurso de Frida y Frida logró a 50 años de su fallecimiento logró ese personaje que ella empezó a construir se logró finalmente exportar claramente y tuvieron que pasar 50 años y tuvieron que pasar muchas cosas pero finalmente digamos estos dos ejemplos que yo creo que los pones de manera muy muy atinada son es que somos una sociedad de consumo nos hemos convertido en una sociedad de consumo y donde algo que tenemos tan fuerte en México que es la presencia de símbolos y de cultura y de productos culturales no están ajenos de esta comercialización y no están ajenos de este tipo de consumo ahora hay una circunstancia tienes absoluta razón y no se puede ir en contra de estas tendencias aunque con la pandemia y lo que estamos viviendo en este momento se está resquebrajando la fortaleza de la frivolidad y del consumismo que desarrollamos en las últimas décadas tendremos que adquirir nuevos hábitos en relación con este tema pensaba mientras hablabas que quizá no podemos ir en contra de estas corrientes que ya están muy instaladas pero sí complementar la información y hacer un esfuerzo por acotar y precisar y explicarle al mundo de qué se trata no quedarnos impávidos sintiéndonos víctimas del saqueo y no hacer nada mira en el en el en el museo Whitney de Whitney Museum de Nueva York hay en este momento una exposición sobre la influencia de los moralistas en la plástica mexicana en los años 20 y a 40 allí están las obras que testimonian la presencia brutal de Orozco en la obra de Jackson Pollock por ejemplo cómo el muralismo mexicano influyó a los pintores y escultores norteamericanos es una gran exposición yo tuve oportunidad de asistir a la inauguración y me quedé muy pensativo en relación con esto en San Francisco en donde Diego y Frida vivieron una buena temporada hay un registro brutal en otras partes de Estados Unidos también de la muralística mexicana yo desconocía parte de este acervo y me parece de la primera importancia tendríamos que darle más divulgación a estas presencias a estos registros del arte mexicano en otras partes del mundo para que la historia sea un poco más completa a nuestros antropólogos y arqueólogos les pedimos este año a propósito del día de muertos que ampliáramos un poco la información en lo que se refiere a la promoción de estas fechas yo creo que eso es lo que podemos hacer documentar más ampliamente digamos estos motivos y estos estereotipos que finalmente como bien lo dices siempre están en constante relaboración aquí en este trayecto que tú tienes tan rico y tan intenso de muchos años a pesar a pesar de tu juventud ¿cuáles son las figuras que más te han impresionado en tu paso por la cultura mexicana? Especialmente yo sé que tú has sido productor de teatro por ejemplo que es un que es una disciplina que siempre está como en la opacidad o como está como aparte ¿quiénes son las figuras más señaladas para ti de la cultura mexicana del siglo XX y de la cultura del XXI? ¿Quiénes representarían al arte de la cultura mexicana más auténticamente para ti? Yo creo que a ver para mí evidentemente mis referentes que no quiere decir que sean los referentes de la cultura mexicana yo creo que a ver en el mundo del teatro en el mundo del teatro yo tendría que poner primero que nada a mi maestro Hugo Arguelles creo que Hugo Arguelles fue el gran autor mexicano que supo perfectamente bien rescatar lo más profundo de la contradicción mexicana que supo sacar a flote y poner en letras en dramaturgia y llevar a la escena digamos las más bajas pasiones y los más altos deseos del mexicano del mexicano del siglo XX del mexicano contemporáneo del mexicano aspiracional del mexicano con recursos en la bolsa con esta contradicción esta permanente debate que se tiene entre lo todavía entre lo rural y lo citadino creo que Hugo representa claramente eso y tuve la oportunidad de ser productor de sus obras de las últimas puestas en escena pero sobre todo me quedo con él como el profesor como el maestro y como el amigo definitivamente es un referente también pondría yo en el mundo de la actuación como tal yo creo que el exilio el exilio español aportó muchísimo a México en ese sentido renovó la escuela de actuación en México y además con el naciente Bellas Artes llegaron grandes grandes maestros y creo que ahí yo tuve la fortuna por supuesto y así lo puedo recalcar de haber sido o de haber tenido amistad con los que quedaban de aquel exilio con estos grandes maestros como lo fue Ofelia Gilmaine como lo fue Germán Robles como lo fue Lorenzo de Rodas toda una generación de maestros del teatro en México yo te diría que como director me quedaría yo con Pepe Solé me quedaría yo con el maestro Luis Jimeno y un personaje que está en la memoria de todos nosotros los que ya tenemos algunos años encima que se llama Enrique Alonso Enrique Alonso que por supuesto yo lo veía en televisión desde niño y que ya cuando yo crecí cuando ya trabajamos y cuando ya trabajé y poderle decir como a ti tocayo y ser amigo de Enrique Alonso pues también debo decir que fue uno de los grandes privilegios que la vida me ha dado por supuesto en las artes plásticas no le voy a quitar ningún mérito a los muralistas pero si yo tuviera que escoger a uno de los grandes muralistas por supuesto me quedo con José Clemente Orozco creo que José Clemente Orozco marca un discurso absolutamente diferente pero y además como gente que colecciona arte me quedo por supuesto con la ruptura para mí toda la ruptura y todos los representantes de la ruptura marcan claramente y del abstracto marcan claramente lo mejor lo mejor de la estética plástica mexicana no tengo la menor duda de ello de la escuela que vino después si es que fue escuela ¿qué piensas entre Cuevas y Felguérez? Felguérez 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 sería quizá el pintor más importante tú dirías después de los moralistas no no me atrevo sería injusto porque no puedo dejar de lado a un personaje como Juan Soriano no puedo dejar de lado a Raúl Anguiano no yo no me atrevería a decir que es uno solo creo que hay una gran corriente en la que por supuesto el recientemente fallecido Manuel Felguérez ocupa sin lugar a duda uno de los principales lugares ahora quizá estoy pensando en la capacidad que tiene Felguérez para relaborarse para estar en una continua experimentación para hacer uso de lo último tecnológico la plástica de Felguérez y la escultura de Felguérez es muy compleja en su elaboración y Manuel incluso dejó todavía un gran mural un mural de formato muy grande en donde estaba experimentando tecnologías muy recientes entiendo que hasta su estudio lo derribó unos muros y cavó una fosa para poder construir para poder elevar su pecho y poder tener el espacio para estas obras pensaba yo sobre todo en eso pero desde luego el arte mexicano después de de la Escuela Mexicana de Pintura es muy vasto y es muy muy rico quizá de lo más conocido de la cultura mexicana en el mundo en ciertos años pues ha sido la plástica ha sido quizá la promoción de la pintura y del arte plástico en general en donde nos especializamos las grandes exposiciones que hemos sido capaces de hacer a partir de que Fernando Gamboa estuvo en Bellas Artes que veo que nos dieron una presencia en el mundo después o junto con esta presencia estaba el cine comenzó a hacer el cine y un cine muy característico entre Pedro Infante y El Santo yo recuerdo que en Europa las películas de El Santo eran verdaderamente requeridas porque hacían lecturas de situaciones que les daba mucha risa toda la movilidad escénica de El Santo y a nosotros ganamos otra lectura como algunas de las películas de Buñuel el propio Buñuel lo comenta en sus memorias que en México no recuerdo cuál película proyectó en México y en París Buñuel una fue con una agrupación de psicoanalistas en París que bueno pues estuvieron todo el tiempo serios y cuando la película pasó en México toda la sesión se volcó en risas ¿no? nos reíamos se reía el público de lo más trágico que es una manera muy especial del mexicano de de asimilar este los momentos muy difíciles y luego vino la gastronomía quizá este gran vuelo que tiene la gastronomía y y el cine bueno sigue siendo y yo diría que por mérito de los propios autores y de los propios directores y guionistas a pesar de que el estado mexicano ha procurado apoyar a la comunidad artística cinematográfica el mérito de la presencia del cine mexicano en el mundo se debe sobre todo a los directores a los actores a los guionistas y y dejamos el pensamiento o la proyección de méxico a partir de que somos un país que tiene pintores y gastronomía y directores de cine pero también tenemos filósofos y también tenemos pensadores críticos y méxico nunca está en el mundo a partir de este registro ¿tú estarás de acuerdo con este diagnóstico? Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo lo que pensamos Sí yo creo que es que nos nos es muy cómodo a ver todo tiempo pasado fue mejor ¿cuántas veces hemos oído eso? Lo hemos escuchado siempre yo claro hablaba de mis referentes o hablábamos de estos años pero lo que hoy se está creando lo que hoy están haciendo una cantidad de artistas no importa la edad no importa de qué ciudad no importa de qué condición es impresionante y lo que están exportando lo que están dialogando ellos con otros artistas o con otras comunidades en el mundo es realmente importante pero no estamos teniendo capacidad de registrar lo que está sucediendo en este momento no estamos teniendo esa capacidad pero mencionabas el tema de la gastronomía el tema de la cocina o diría yo de las cocinas ahí nos equivocamos claramente afortunadamente bueno ya se cumplieron diez años de la declaratoria de patrimonio cultural por parte de los estados parte en la unesco pero hace muchísimos años perdimos la partida en cuanto a la internacionalización de la comida mexicana lo que se conoce en el mundo de la comida mexicana es la comida Tex-Mex porque nunca acompañamos las recetas con la materia prima Perú lo hizo y lo hizo muy bien acompañó las recetas y la internacionalización de su comida con la exportación a la materia prima la materia prima de México que es compleja porque la elaboración de los productos y de los platillos mexicanos requiere mucho producto fresco nunca hubo una política de estado nunca se preocupó la secretaría de economía en turno de hacer la exportación de esa materia prima porque la comida mexicana claro que gusta en el mundo pero quienes aprovecharon con cuatro platillos se inventó la Tex-Mex y eso es lo que se exporta y eso es lo que se consume en el resto del mundo entonces también es un cambio de símbolos es un cambio de tal cuando la gente descubre lo que es realmente la comida mexicana y yo diría la cultura del maíz porque es básicamente la cultura del maíz la que es reconocida como tal y lo que eso significa en la salud de quien lo consume entonces yo creo que ahí ese es uno de los temas que más habría que seguir fomentando pero creo que lo que lo que hay que hacer es seguir generando alternativas de eso estoy absolutamente convencido creo que no todo puede dejarse en manos del mercado creo que el papel del estado es absolutamente irrenunciable es fundamental para eso hay instituciones creadas hay instituciones que son fuertes y hay gente muy valiosa hay un enorme digamos ejército de trabajadores del sector de la cultura que saben muy bien cómo hacerlo que tienen las claves nada más es generarles condiciones a mí me parece maravilloso que ustedes en ocasión del día de muertos pues acompañen esa celebración con fichas informativas de qué es el tema para generar la alternativa claro que el marketing de la película de James Bond bueno pues tiene mucho más penetración que los otros esfuerzos que se hacen pero no hay que claudicar hay que seguir haciéndolo de eso estoy convencido ahora hay una completamente de acuerdo en esta visión de la cultura alimentaria es decir la pandemia nos está planteando al mundo un tema que tiene que ver con la salud y la alimentación y esto tiene que ver con el consumismo y con los hábitos de alimentación tendremos que invertir en políticas públicas orientadas al fomento de de la comida saludable pero antes que la comida saludable es impresionante como un país recorre el mundo con los prestigios de su comida cuando acá tiene 50 millones de pobres en el valle del mezquital yo recuerdo haciendo una investigación un día descubrimos que había vendedores de tortas de hielo es decir hielo pintado como si fuera carne hielo pintado rojo se lo metía al bolillo y se vendía la torta como si tuviera carne pero tenía agua ¿tú cómo puedes echar a volar a un país con el prestigio de su gastronomía cuando ocurre esto? tenemos un problema muy serio que tenemos que resolver de justicia y con ese tema pues viene el tema de la salud y viene el tema de todo lo demás creo que es una buena oportunidad como toda crisis para que revisemos todas aquellas cuestiones que todas aquellas anomalías que no nos que no nos están permitiendo tener claridad sobre lo que queremos que venga sobre una nueva normalidad que perpetúe la desigualdad y la pobreza que perpetúe los malos hábitos de consumo y de alimentación pues me parecería un desaprovechamiento histórico creo que que quienes estamos en la cultura en la promoción de la cultura tenemos que tener muy claro este escenario porque ya no se trata de trabajar a ciegas como si no hubiera pasado nada y tú has sido un luchador en México y en el mundo por la defensa de los derechos culturales que los derechos culturales se instalen en las constituciones y en las leyes y sean asumidos no como parte del mecenazgo del Estado sino como una obligación del Estado para el desarrollo cultural del país me parece que en este momento están en juego muchos de estos de estos temas porque la la crisis sanitaria pues ha precipitado otras crisis no estamos ante una crisis sino que estamos ante varias crisis y una de ellas tú ya lo anunciaste muy bien pues es una crisis cultural en el sentido de que ha hecho crisis el consumismo esta visión de que la vida y sus satisfactores tienen que ver con el gasto excesivo con el dispendio y con la frivolidad pero una economía basada en la vida una política basada en la vida y una cultura que defienda la vida lo más esencial que tiene el hombre me parece que podría contribuir a que tuviéramos un mundo distinto porque si la cultura es solamente la promoción prestigiosa y cosmética de un país me parece que estamos también desperdiciando la oportunidad ¿cuál es el estado que tú aprecias en que se encuentra la cultura mexicana? el aparato cultural mexicano es muy amplio ahora que se creó una Secretaría de Cultura se complejizó yo creo más que se resolvió el tema de cómo armonizar la la infraestructura cultural tenemos 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 un problema de transición entre lo que producimos dentro y lo que vamos a promover internacionalmente a mí me parece que en primer lugar no por descubrimos sino por la riqueza misma de la cultura mexicana son muchos espacios los que hay que atender me refiero digamos al trabajo que hace Lina me refiero al trabajo que hace la fonoteca me refiero al trabajo que hace el Instituto Nacional de las Indígenas que me refiero a los organismos que atienden los proyectos de la comunidad artística y de los jóvenes a los proyectos que se atienden desde los estados o sea es un aparato cultural muy complejo comparado con el español cómo ves tú al aparato cultural mexicano y en ese sentido pues a la cultura mexicana porque parecería en esta época pues hay una efervescencia hay un debate no solamente en México en el mundo de qué vamos a hacer con las infraestructuras y de cómo vamos a poner al día el estímulo a los derechos culturales porque la propia crisis sanitaria pues ha puesto todo de cabeza se han cerrado por ocho meses los cines los teatros las escuelas los museos cuál es tu opinión a ver primero yo creo que el caso mexicano y el caso español aunque puedan tener algunas similitudes no necesariamente son comparables primero porque la realidad política y social de ambas sociedades son muy diferentes aquí se vive una monarquía parlamentaria y unas comunidades autónomas que no aquí no existe el federalismo y México es un país federal y republicano y esto marca absolutamente diferencias de origen muy concretas para el diseño institucional el tipo de leyes y el tipo de instrumentos con los que se tiene que atender o estimular desde el estado todo el quehacer de la población y en particular el desarrollo cultural ¿cómo veo a México y su aparato institucional? yo lo seguiré diciendo siempre creo que México tiene y debemos de decirlo con orgullo una de las mejores instituciones culturales que se han podido crear en el siglo XX México en su vida independiente nada más tenemos que recordar y no fue exclusivo de México fue así en la gran mayoría de los países de los 19 países en América Latina que fueron surgiendo a partir de de las guerras de independencia las primeras instituciones que se crearon fueron justamente museos y bibliotecas en el caso de México fue el museo nacional el primer la primera institución que se creó ¿por qué? porque había que construir justamente la narrativa de lo que significaba construirse como nación libre e independiente y a partir de ahí viene todo un desarrollo de las instituciones hasta llegar a pleno siglo XXI y ya lo mencioné antes el tema del surgimiento de las leyes o de las secretarías o de los esfuerzos estatales de cultura de los estados en México pero creo que la creación de la secretaría de cultura no ha sido suficiente para enfrentar los enormes retos que tiene yo no hablo nada más del sector de la cultura no hablo de los trabajadores de la cultura hablo de la cultura porque hablo también del ejercicio de la cultura y de los derechos culturales de la población entonces estamos hablando de un todo de un todo sin quitarle mérito por supuesto al sector de la cultura pero si tenemos grandes instituciones que son referente a nivel mundial pero y no pasa nada más por el monto presupuestal con el que se cuente pasa por el tipo de ejercicio presupuestal que se haga pasa por los criterios de aplicación de los presupuestos en ningún país es suficiente el recurso destinado para atender las crecientes necesidades no lo es en salud no lo es en vivienda todos los países incluso los más desarrollados viven con déficit permanente ¿por qué? porque siempre la población es mucho más dinámica y el crecimiento es más dinámico pero México había logrado equilibrios había logrado equilibrios con una población muy muy grande y había logrado ciertos equilibrios en los que se había generado estímulos se habían generado fideicomisos se habían logrado digamos ciertos brazos institucionales para el fomento y el desarrollo y digamos yo voy a ser siempre un defensor de lo que fue el FONCA y de lo que han sido estas instituciones creadas y lo soy no tengo ningún problema en seguirlo diciendo porque creo que con el diseño institucional del aparato burocrático mexicano son las herramientas que se necesitaban y son las herramientas que creo yo se siguen necesitando para estimular estos esta creación por un lado en el caso español en el caso español se apostó mucho por la infraestructura vamos a hablar del estado español a partir de la constitución del 78 se modernizaron infraestructuras se pusieron en valor las infraestructuras creadas aquí la biblioteca nacional en España se están celebrando 300 años de la biblioteca nacional digamos esos son los tiempos históricos los tiempos con los que se manejan acá pero es un país con 47 millones también con desigualdad también con desigualdad social pero son 47 millones todavía es una escala y un territorio en su extensión bastante manejable las características de un territorio como el mexicano y con el número de población que tenemos y obviamente gracias al federalismo es como hay que generar las condiciones pero tenemos que ir hacia un nuevo pacto social definitivamente en tiempos de pandemia tenemos que hablar de un nuevo pacto social que se tiene que construir también desde la cultura de eso es una tesis que por supuesto yo mantengo porque llámese secretaría o llámese como se llame tiene que haber un ente rector porque la investigación porque todo el tema antropológico porque todo tiene que haber mano del estado entendiendo la cultura mucho más allá de la creación artística entendiéndola en su vasta y amplísima extensión de la definición el compromiso del estado mexicano es irrenunciable parece que a veces hay que recordarlo que es irrenunciable pero la sociedad también tiene que tener mayor sentido de pertenencia y la propia sociedad de consumo en la que nos hemos convertido se nos ha olvidado exigir lo que tenemos que exigir como sociedad ahora justo por el tema este del fomento al libro y del fomento a la lectura ¿no consideras tú que uno de los problemas que tenemos para el desarrollo a nivel escolar de la educación artística de la educación en la cultura universal y en la cultura mexicana aparece justamente por la gran separación que hay entre la educación y la cultura y el arte estoy pensando que estoy pensando en el modelo francés en donde están muy muy incorporados orgánicamente incorporados el tema de la educación artística y la promoción cultural con la educación con los planes educativos aquí la currícula básica de la educación básica contempla un poco de educación artística pero se reduce casi a talleres para trabajar con rayos y las instituciones públicas no hay un abordaje digamos más profundo y más intenso de la de la educación artística y de la y en general de la promoción de la cultura pienso en que la aventura vasconcelista de los años 20 justamente tuvo su fundamento en la en la liga entre la cultura y la educación de hecho el gran proyecto cultural del estado mexicano con poco por año tiene que ver con la operación que hizo vasconcelos en el sistema educativo vasconcelos no promovió la distribución de los de la literatura clásica en los libros verdes en las misiones culturales se hicieron ajustes muy importantes se crea un ministerio de educación yo creo que este tipo de anomalía tiene una enorme repercusión en la pues en la madurez y en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes tú puedes reformar y hacer una nueva arquitectura del sector cultural pero no puedes seguir prescindiendo del sistema educativo y toco si tú si recordamos cuando se toca el tema de la o se tocaba el tema de la reforma a la educación parece que se estuviera instaurando un régimen absolutamente bárbaro y distinto el sector educativo es un sector difícil en esta perspectiva pero fundamental para la promoción de la cultura para la educación artística de los ciudadanos para la promoción de la lectura yo y creo que en pocos años en pocas décadas ha habido una transformación negativa de las capacidades del sistema educativo por ejemplo tú que recuerdas de tu educación primaria ¿cuáles fueron las lecturas o cómo se educaba a tus compañeros y a ti en el amor por la literatura por ejemplo mira que buena pregunta porque además me llevas justamente a una fecha que esto está plenamente documentado prácticamente son los años 70 cuando se abandona digamos poco a poco de manera gradual esa responsabilidad también desde la Secretaría de Educación Pública para la enseñanza artística la educación artística y no para crear artistas que si ahí salía algún talento que maravilla no estamos hablando de la formación cognitiva del ciudadano del personaje del niño del individuo lo que significa también en la estética yo recuerdo mucho y nada más lo voy a poner como ejemplo algo que me comentaba Miguel González Avelar que fue Secretario de Educación Pública Don Miguel dijo un día que si a los niños de primaria en la realidad mexicana se les enseñaran bases las bases de estética y de arquitectura en primaria los principios de arquitectura y de estética en primaria las ciudades y las faldas de los cerros las casas que se improvisan y como se construye en México tendría otra estética y sería totalmente diferente el paisaje sería totalmente diferente y lo me lo dijo y lo contaba y yo estoy totalmente de acuerdo con él porque se abandonaron ciertos valores estéticos y no nada más los valores estéticos yo también debo decir que también se fue abandonando gradualmente la educación cívica la educación cívica que por supuesto el civismo como la clase que nos daban yo hice la primaria en los años 70 y claramente era y en escuela pública además era claramente una de las grandes asignaturas era una de las grandes asignaturas por supuesto las lecturas yo ahí debo recordar claramente a mi profesor Aurelio de tercero y cuarto de primaria que por supuesto era un tipo fantástico yo creo que es de estos maestros la clásica pregunta ¿tienes algún maestro que marcó tu vida? sí claramente el maestro Aurelio el maestro Aurelio era un hombre impecable que su aula la tenía impecable y que él era era de una generosidad porque por supuesto nosotros en la colonia Narvarte en la primaria Silvestre Revueltas pues teníamos posibilidades de que aquel libro que nos decía o lo teníamos en casa o nos lo iban a comprar mis papás lo iban a comprar a la librería Barma que estaba en Plaza Universidad o a la librería de cristal o a la casa del libro podíamos hacerlo pero este profesor no nada más nos dejaba leer leía con nosotros y si se tenía que detener en un párrafo y tenía que explicar sobre todo nos ponía a leer que era era algo realmente maravilloso nos ponía a leer a poesía y nos ponía a leer a los contemporáneos en tercero y cuarto año de primaria sobre todo en cuarto año un cuarto año yo descubrí a Efraín Huerta Efraín me pareció para mí un descubrimiento porque además entendí mi ciudad mi distrito federal entendí mi ciudad de México a través de Efraín Huerta quizá la fui descubriendo años después cuando yo releí a Efraín Huerta pero bueno eran las lecturas que este maestro nos daba aparte de leer por supuesto a los clásicos que podíamos leer en ese momento pero y nuestra escuela nuestra primaria tenía una buena biblioteca no era biblioteca de aula sino era una iniciativa que había tenido la asociación de padres de destinar en ese salón pues poner libros comprados y donados por las propias familias y había todo un sistema de préstamo era una cosa muy linda la verdad yo no sé cómo esté funcionando eso hoy ahora sí quizá perdimos o perdió peso la escuela y la biblioteca escolar como formadora digamos de estos hábitos quizá desconfiamos o quizá se deterioró dejamos de tener maestros quizá yo creo que no yo creo que sigue habiendo maestros muy entregados con pasión a su trabajo pero tengo la impresión de que de que hubo por ahí algo que perdimos en el camino porque la escuela era el espacio en el que uno aprendió estas cosas en tu casa bueno pues había había una había una inspiración por ejemplo en mi caso en mi casa no había libros ni había biblioteca ¿no? mi padre era un que se formó como maestro de educación física ¿no? entonces había pesas y había cosas de esas y mi madre se educó como maestra de primaria tenía tenía mucha afición por la lectura pero tampoco era como la fuente de la inspiración nuestra y fue justamente pues con dos, tres maestros importantes que entre segundo y tercero de primaria tuvimos yo sé que tú en tu formación que era la primera pregunta que te iba a hacer tienes un referente muy importante cultural en tu familia si bien te educaste y te aficionaste a la biblioteca de la escuela tus padres estaban digamos en actividades culturales ¿no? ¿qué tanto influyó en ti que tus padres se dedicaran a la producción artística y al espectáculo? ¿qué tanta huella dejó en Enrique Vargas para que decidiera prácticamente desarrollar su vida en ese medio? Yo no te imagino trabajando en un banco ¿no? No te imagino trabajando en otra cosa más que en la que trabajas ¿qué importancia tuvo la familia tus padres en tu en tu ocasión? Yo creo que fue la influencia más positiva que pudo haber primero mi casa fue un espacio de libertad total ejercicio de las libertades en serio libertades con responsabilidad somos cinco hermanos y cada quien ha hecho de su vida digamos bien lo ha hecho bien pero siempre vivimos en un margen de absoluta libertad ¿qué quieres hacer? y si eso quieres hacer vamos explóralo te vamos a apoyar si te equivocas pues nada aquí estaremos para ayudarte y si te vuelves a equivocar seguiremos estando y si tienes un acierto pues no es que lo tengamos que festejar simplemente pues es lo que tienes que hacer y más te vale que lo hagas bien hecho pero si te vuelves a equivocar estaremos siempre creo que el núcleo familiar en mi caso yo más que feliz de haber nacido en esa familia mi padre tiene una historia maravillosa él ya murió hace muchos años mi madre también ya murió hace muchos años y los dos se conocieron en el teatro los dos bailaban cada uno por su lado bailaban español bailaban flamenco cada uno fue una gran superestrella cada uno en su momento y en su tiempo y bueno la vida del bailarín es una vida muy corta y ellos literalmente cuando decidieron casarse en 1957 colgaron las zapatillas del baile y de ahí vino la reinvención la primera reinvención familiar que es mi padre con lo que ganaba en un día bailando pues se pasó pasó a hacer el sueldo de un mes ¿no? para vivir y sacar adelante una familia nos sacó adelante como la familia de Narvarte que llegó a vivir en los años 50 a esa colonia que no tiene nada que ver con la con la Narvarte desde el día de hoy era una digamos un poco contradictorio porque nosotros conservadores no tenemos nada pero era un barrio conservador donde además también vivían los primos vivían todo todos los todo el referente familiar pero sí por supuesto marcaron y marcaron mucho pero además a mí ya me tocó mi padre digamos retomando mucho de su esfuerzo y de los conectes y de todo lo que él tenía de su acervo de cultura pero más allá de que ejercitar ejerciera o no ejerciera temas de cultura pues era un hombre que tuvo hasta el tercer año de primaria que fue el último hijo de muchos de muchos hijos y ya él nació en el 29 y vino la crisis mundial y ya no tuvo oportunidad de seguir estudiando pero se hizo se hizo realmente solo se hizo autodidacta era un gran lector y además era un hombre que tuvo educación artística que además tocaba el piano que componía y eso pues claramente nos marcó a todos mis hermanos y bueno yo soy el único que me dedico a estos temas ahora pues una última pregunta quizá la más compleja dada la circunstancia que vivimos hoy todos los desacomodos y el descubrimiento de las anomalías que el mundo ha traído en distintos órdenes y que con una crisis sanitaria del tamaño que tenemos se han vuelto verdaderamente un llamado a modificar actitudes y políticas ¿cuál sería el papel que tiene la cultura en este momento? hay dos circunstancias o dos planos en los que se ubica la cultura como demandante en el sentido de que la comunidad artística y cultural los creadores necesitan asistencia y protección y el otro plano es bueno la cultura así rotundamente dicha ¿cómo puede contribuir? ¿cuál puede ser su rol en las nuevas circunstancias del mundo? tengo tengo muy presente la experiencia que se dio entre las dos guerras mundiales en los años 30 cuando un grupo de intelectuales importante en Europa se reunieron estamos hablando de Sigmund Freud estamos hablando de Albert Einstein estamos hablando de Madame Curie de Paul Valéry formaron una organización para reflexionar sobre el papel de la cultura para generar un mundo distinto que ya no supundiera las guerras habían quedado muy marcados por la experiencia de la primera y temían temían que el mundo no resolviera ese problema que no resolviera el problema de la paz eso dio fundamento a una correspondencia en ese contexto entre Einstein y Freud conocida a partir del tema de qué hacemos con la guerra qué hacemos con la guerra no se equivocaron porque no pasaron ni 10 años cuando cuando tenían ya una segunda guerra a partir de la cual Freud habló de la aparición del mal cuando cuando se comienza a perfilar el holocausto la cultura entonces siempre ha tenido una importancia como recordatorio como orientación no es un adorno es un instrumento que tiene la sociedad como brújula quizá como ética en este momento ¿a qué está llamada la cultura? yo tengo la impresión de que de que todavía no hemos entendido muy bien este papel pero el trabajo que hicieron estos hombres de ciencia y de conocimiento y de literatura en el periodo de entreguerras inspiró la fundación quizá desde la institución que quizá es la más importante en este sentido que fue la UNESCO el papel de la UNESCO es justamente generar una cultura de paz una cultura de armonía me da un papel central a la cultura y a la educación y a la ciencia esto se deriva de esta experiencia ¿qué piensas tú de eso? del rol de la cultura ¿qué tiene que hacer el sector los creadores los gestores tú mismo frente al mundo que se nos presenta como un mundo en reinvención? yo creo que antes de hablar de un mundo en reinvención tenemos que hablar de un mundo en crisis porque la crisis económica con la que ya estamos instalados y vamos a decirlo a partir del próximo año ¿no? los primeros meses la desigualdad se va a profundizar va a haber más pobres va a haber más hambre va a haber lamentablemente una recomposición de muchos estados la crisis sanitaria detonó todas las demás crisis van a pasar muchos años para que esto vuelva nuevamente a encontrar nuevos causas y tenemos que hacernos cargo de eso tenemos que hacernos cargo de que hay la crisis de crisis y que en el caso concreto de América Latina los países de América Latina van a tener más pobreza las clases medias van a volver a la pobreza y la falta de oportunidades para una cantidad de jóvenes que estamos en un momento de bono poblacional que era favorable y que en este momento lamentablemente ante la falta de oportunidades es cuando tienes a la mayor población joven universitaria formada cuando tienes a los mejores estándares que se habían logrado pero ya no hay porque hay un claro cambio incluso hasta en los sistemas de producción que se incluso se aceleran más en estos años también a partir de la llegada o la irrupción de toda la transformación digital recordemos que cada máquina sustituye a determinado número de mano de obra entonces la cultura que tiene que ver con todo esto bueno hay muchos estados que no terminan de entender o no les conviene entender que la cultura debe de estar en el centro junto con otras materias del desarrollo sostenible la cultura es factor de desarrollo sostenible ahí se pueden desprender todas las dimensiones la dimensión económica la dimensión medioambiental la dimensión incluso de salud o sea no podemos de ninguna manera seguir pensando que la cultura es un gasto que es un tema accesorio que es un tema del que se puede prescindir o que es un tema al que es dar dinero sin fondo dar dinero dar dinero dar dinero no señores es una inversión y por supuesto que hay que atender claramente y apoyar al sector de los trabajadores de la cultura que esa es otra parte hay que trabajar como cualquier otro sector productivo hay que atenderlos y también el sector cultural tiene que formalizarse es un sector que durante muchos años no logró una profesionalización y también el propio sector le dio muchas veces la vuelta a no formalizarse porque también muchas veces el sector cultural prefirió cobrar no dando factura y evitando pagar impuestos y una serie de cosas y por la propia precariedad sabemos claramente que no hay seguridad social que no hay planes de pensiones y son trabajadores como cualquier otro trabajador debería tener acceso claramente a una serie de prestaciones que además no las vengo yo a decir están establecidas en la constitución están en la constitución son derechos volvemos al tema de los derechos creo que me gusta mucho cuando comentas lo de Freud lo que tenemos que hacer es dialogar lo que tenemos que hacer es poner en el centro el debate lo que tenemos que hacer es darle orden a ese debate no rehuir el debate y tomar el toro por los cuernos y decir dónde están los puntos de debate dónde están las convergencias e identificar dónde están las divergencias de una sociedad por eso si nosotros hablamos yo hablo también de un nuevo pacto que se tiene que construir desde la cultura y no sólo de la cultura pero también con la cultura tenemos que poner las ideas del debate sobre la mesa con las convergencias y las divergencias no queremos de ninguna manera sociedades iguales somos diversos y como tales nos tenemos que entender y asumir pero ahí está la riqueza el poderme entender y el poderme ver a través del otro no a través de mí mismo porque eso eso ya lo hacemos y los mexicanos de eso sabemos mucho tenemos que aprender a vernos a través del otro y poner a la cultura repito en esta lógica no nada más de los principios estéticos de la cultura que tiene que por supuesto nadie los viene a negar y ya hablamos toda la primera parte de esta charla de eso sino tenemos que hablar de la cultura también como un factor de desarrollo como un factor de desarrollo económico y yo quiero si quieres nada más concluir aquí esta parte con un tema que no puedo dejar de lado yo hablo de que va a haber más pobreza de que va a haber más hambre pero las barbaridades la capacidad instalada que hoy se tiene de producción de alimentos es para que nadie pase hambre con la capacidad que hoy se tiene instalada y sin embargo hay millones de personas al día que no tienen un plato de comida que llevarse a la boca esa es una realidad México es el cuarto país productor de alimento fresco en el mundo y hay hambre ¿por qué? porque son las cadenas de producción y de distribución de esta sociedad de consumo en la que lo que gana el productor a lo que paga el consumidor se queda en la cadena de intermediarios y también ahí la cultura tiene mucho que decir tiene mucho que decir la cultura es parte también de una cultura de la ética y de una cultura de una nueva distribución de la riqueza generada América Latina nada más voy a dar dos datos tiene la mayor reserva de agua dulce en el mundo que es el acuífero guaraní en Sudamérica agua y arriba tierra fértil eso significa igual alimentos y sin embargo hay hambre pues Enrique Vargas Flores coordinador del espacio cultural iberoamericano mexicano de excelencia amigo muy querido agradecemos muchísimo a nombre de la dirección ejecutiva de diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores el que hayas podido compartir tu experiencia tu visión y tu inteligencia en esta conversación que como bien dices la reflexión conjunta el debate la conversación es lo que nos puede dar las luces en estos momentos necesitamos todos muchísimas gracias y buenas noches muchas gracias Enrique un abrazo de verdad afectuoso mis mejores deseos para todos y sobre todo enhorabuena por esta iniciativa de la dirección de diplomacia cultural muchísimas gracias gracias